Vos no lo haces Tu sonido no es rapero Y te lo puede decir Why can't OG breathe? Te queda claro así Zarpado Sonando haciendo bardo Matiendo al que quiera Estás tan franco Vos me haces upa Quien llega más alto Soy yo hermano Siempre arriba, encima tuyo En un plano lejano Un ram más adecuado Vos no sos rapero hermano Te lo digo porque lo sé